Hola, ¿qué les apetece? ¿Le apetece un vinito? Sí, voy a poner un poquito de tinto de macacera blanca. Vale, tinto de macacera blanca, pues una copita de vino, ¿no? Sí, pero es muy buena, ¿eh? Sí, sí, vale. Vino, vino. A ver qué le parece. Vamos a ver, ¿no? ¿Esto qué es? Este vino es nuestro. Ya. Este vino es nuestro. Pero bueno. Es malísimo. No le ha gustado. ¿Esto? Esto parece de arroyo calancha, ¿cómo? Ya. Yo traigo otro. Yo traigo otro, vale, vale. Es muy malo, ¿cómo? ¿Quién será quien se lo beba? Lo he tirado ahí. Lo he tirado encima para que me traiga uno bueno. No, anda, anda, bueno. Dime, hombre, lo voy a ir, madre. ¿No traes otro? ¿Qué me lo voy a beber? Yo no venía a beberme, me lo voy a beber un vino bueno, no es lo que me da, una porquería. Es un bocachodo, chiquita, ¿eh? Porque el chocodo no me gusta. A ver si este está un poquito mejor. A ver si este está un poquito mejor. Mejor, ¿eh? A ver, no me vayas a enrolar. Este está un poquito mejor, ¿verdad? Esto está igual. Esto está igual. ¿Qué estás haciendo? Perdón, ¿eh? Esto me está picando también. Está igual de malo. Anda. Yo no me explico, ¿eh? ¿Qué está hecho? No, manchadlo, se ve el vino de encima para que se lo veáis. ¿Por qué? Porque está muy malo. ¿Qué traigo? Le voy a traer otro. Papu, por favor. Cuidado. ¿Qué quiere? Que no me guste, se lo tiro. A mí me está ya en una condición, ¿ya está? ¿Toda la gente mirándote? De nada. Si a este ya no le gusta, yo ya no sé. ¿Lo que me va a traer? Fuera, a ver. A ver, ¿dónde es el vino? Este es de aquí. ¿De aquí de Boyullo? No te lo veas, cojones, ¿y no te gusta el vino? No. Esto está un poquito mejor. Esto está malísimo también. No va, que no va, que no va, que no va. Caballero, se siente todo un poquito violento, ¿no? Pues imagínese yo. Imagínese yo, ¿no? Pero... Yo llevo, yo llevo ya con ella 48 años. Yo no sé, es que yo no me lo explico de esta reacción de esta mujer. Hombre, yo entiendo. Si el vino está malo, está malo, ¿eh? Esta mujer... No está bueno, es que está malísimo. Está malo. Está malísimo, vamos, malísimo. Imagínese quien te lo come. De todas maneras, de todas maneras, si se siente usted un poco víctima de la situación, es porque es usted víctima de una broma para el gran queo de Canal Sur. Y saluda ahí a la furgoneta, que hay una cámara que la está grabando. No estamos los malos ricos, ¿eh? Estamos muy bien. Muy buena. ¿Qué les apetece? Yo un vinito, del pueblo. Un vinito. Muy bien. El vinito... El vino... Y la coca. Y la coca. Voy a probarlo. A ver si le gusta. A ver si me gusta. ¡Ay! Esto se lo lleve, tú. ¿Lo ha hecho genial? También me ha gustado. Que no le ha gustado, ¿no, el vino? Sí. ¿Cómo está eso? Esto es tomate, lo ves. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que no le ha gustado el vino, ¿no? ¡Eso es vino! ¡Eso es vino! ¡Eso es matarrata! ¿Este qué vino es? Uno nuevo. Uno nuevo que ha llegado. Aquí del pueblo. A ver si le gusta. ¿Qué le parece? Este no es de la cooperativa. ¿De hecho? Es de vino y no es de la cooperativa. Me ha engañado usted. ¡Pero vamos! ¡Eso no es eso! ¡Esto no es normal! El vino este. ¿No le ha gustado el vino? No, no me ha gustado. No, no solo todo. ¿Se juntito? Andá, más porque bueno. ¿Le traigo otro? ¿Le trae otro? ¿De qué? ¡No me trae otro! ¿La trae otro para usted? Le traigo otra, no se preocupa. Le traigo otro vino y disculpe. ¿Por qué el vino me gusta? Que no, que viene ahora. Que te va a traer mi Antonia. Que me ha traído ese vino y a mí no me gusta. ¿Claro? ¿Qué hago? Se me ha ido la olla, yo qué sé. Vamos, que a los menores echan un pie madero, ¿no? ¿O me haga coraje? Vamos a ver, está buena. De golpe. De golpe, de golpe. De golpe, de golpe. Que él se lo lleve, no, pues yo se lo he tirado. Y ya está. ¿Por qué tú no se lo tiraría lo mismo que yo? ¿No? Porque tú eres más delicado que yo. No, ya no. Este le gusta menos. No, si este está de peor todavía. ¿Peor? Bueno, si quieres se lo cambiamos también. No, no, se lo voy a cambiar, se lo voy a tirar otra vez. Ve, vamos, que no lo quiero. Ya está. Me ha olvidado algo. A ver si este le... Es que está muy malo. Bueno, es nuevo y lo estamos probando. Esto es mata-ratas, hijo. Yo estoy acostumbrado a otros vinos. Claro. A ver. A ver si esto está un poquito nuevo. ¿Pero dónde está eso? ¿Esto? 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 ¿Esto está igual, niño? ¿Esto está igual? ¿Esto está igual? Yo no sé si... ¿Usted no le gusta el vino tampoco? No. Eso está malísimo. Vale. Este es el de siempre. ¿Esto es el de siempre? ¿Seguro? A ver si le gusta esto. ¿Prépalo? No, no lo puedo ver. ¿Prépalo? 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 ¡Esto no sirve para nada! ¡Prépalo de aquí! ¡Esto está más malo que un perro! ¡Está muy para acá, niño! ¿Por qué este va para casa? ¡Está muy para acá, niño! ¡Toma, prueba este, a ver si te gusta! Ya, gracias. ¿Prépalo de este, hombre? Y estoy un poco... ...conmocionado. Estoy un poquito tenso, ¿no? Un poco tenso. Pues imagínese yo, que además de tenso estimojado. ¿Este debido a qué? No está bueno. Pero no está bueno. A mí no me gusta ese vino. Ese vino es malísimo. Ese vino no es el que yo toco. No, no, no. ¿La forma? No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. ¿La forma? La forma será, pero no sirve, coño. Caballero. No dirá lo que tú quieras. Caballero, no se enfade usted. La reacción ha sido normal porque es verdad que no está muy bueno. Y además tengo una cosa que decirle. Esto es una broma de cámara oculta para el gran keo de Canal Sur. Un saludo ahí. A la furgoneta. Si hay una cámara, salude. Muy bien. Ahí tiene la marita. Un saludo ahí a la furgoneta. No importa saludar caballero ahí. Un saludo ahí. Un saludo ahí. Que es una broma que su mujer ha querido gastar. Vengan conmigo, por favor. Ahora con ustedes. Está riquidido. Un saludo. Ha 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 ha. ¡Gracias!